vaya potaje de alubias con arroz guindillas tocino chorizo morcilla y unas cuantas cositas más que no voy a contar porque si no ya habéis visto el vídeo así es que nada espero que veáis el vídeo que os guste y si os gusta ya sabéis me tenéis que dar el like y hacer comentarios comentarios que son gratis que nos cobran os lo prometo no os cobran nada por hacer comentarios venga ahora a ver el vídeo y a disfrutar de la cocina tres dientes de ajo que voy a coger así con el cuchillo y los aplasta un poco no les quito ni la piel aplastaos para adentro un puerrito para adentro un pimiento verde estos son los famosos pimientos choriceros sabéis esos pimientos que en la rioja y en el país vasco se ven colgados en las paredes de las casas y demás pues estos son son pimientos que se dejan secar y luego tienen una carne estupenda para los guisos bueno ahí están un par de choricitos de estos del tipo riojano vamos a ponerle también mira la costilla lo voy a cortar en dos trozos y así ya en dos no en tres parece que no pero las cosas bien repartidas ocupan menos vamos a ver uno dos y tres trozos veis como le falta agua y el tocino que también lo voy a cortar en tres trozos bueno pues esto ahora me falta una cosa me falta una cosa que es lo que me falta estos dos tomatitos que se los pongo así abiertitos por la mitad porque quiero que suelten ahí en el guiso todo y ya está ya lo tengo todo listo para que esto empiece a funcionar el arroz por supuesto no se echa hasta el final y ahora lo que hago es taparlo y cuando esto empieza a hervir ahora ya sabéis el tema de la espumita y todo esto que vamos a desespumar pero bueno eso ya lo habéis visto de momento ya hemos puesto nuestra cazuela en marcha que es lo que nos preocupaba vamos a ver que esto ya ha empezado aquí su ciclo y veis toda esta espumita toda esta espumita es bueno quitársela estos son pues restos que tiene la carne que tienen las alubias pues las alubias bueno pues a pesar de que las hemos lavado pues yo que sé sueltan cositas y son restos que hombre si te lo comes no pasa absolutamente nada al menos yo estoy convencido que nos lo hemos comido muchas veces ahora lo que tengo que hacer es encontrarle el punto de cocción pero primero vamos a hacer eso que os he dicho antes vamos a asustarlas un poquito asustarlas quiere decir que le echamos agua fría y le rompemos la cocción ahí como medio vaso de agua ahora dejamos que vuelva a romper a hervir y de aquí a 15 minutitos o así volvemos otra vez miramos si hay que quitarle un poquito más de espumita de esa la volvemos a asustar porque con eso las alubias salen más tiernas eso es lo que dicen todos los sabios de la cocina así es que vamos a hacerle escaso vale en 15 minutos os estoy aquí otra vez mirad 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 que alegría tiene ahora veis después de que le hemos quitado la espuma pues la verdad es que ya no le sale gran cosa no sé si os dais cuenta pero los pimientos estos se están hidratando y bueno pues poco a poco irán esto luego la carnecita de este pimiento es fantástica bueno ya los hemos asustado una vez pero se ve que las alubias se han envalentonado entonces vamos a asustarlas una segunda vez ahí está siempre con agua de botella no mezclemos agua del bifo bueno y ahora ya yo creo que un par de veces es más que suficiente ahora sí que lo voy a dejar ya que esto empiece a cocinarse como debe cuando suba la temperatura que vuelva otra vez a estar en ebullición regularé el fuego para que esté chup 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 y así en un par de horitas más o menos tengamos un potaje espléndido de alubias pero bueno lo vemos bueno mirad pues así tal y como está ahora mismo es como tenemos que tener el guiseo yo creo que le puedo quitar un poco porque esto ahora cuando le ponga la tapa que lo voy a tapar prácticamente del todo siempre va a tender a a hervir un poquito más entonces lo voy a poner de momento le voy a poner al Javier no te pases no le quites todo el fuego lo voy a poner al 4 lo voy a tapar así prácticamente tapado del todo y observo que veo que se me baja la cocción pues le subo un puntito pero yo quiero que esté no sé Charlie si se ve a través de la cámara como está ahora mismo hirviendo esto así que pum 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 con esto es suficiente con esto las alubias se nos van a hacer de forma fantástica bueno lo primero que voy a hacer vas a sacar toda la verdura de las alubias mirad mirad estos pimientitos uy que bien claro han cogido tanta agua que ahora pesan lo suyo pero no os preocupéis ahora lo manejamos tranquilos vamos a ver lo primero que tenemos que hacer es poner sal que hasta la fecha no lo hemos puesto y ahora cuando echemos el arroz comprobaremos a ver cómo en que cueza un poquito comprobaremos a ver cómo está de sazón que necesitamos echarle más pues le echamos pero hay que tener cuidado cuando utilizamos embutido y demás porque el chorizo por ejemplo seguro que le ha aportado una parte de sal y esas cosas debemos tenerse en cuenta así que nada venga ya romper a servir si quieres hombre me estás dejando en feo potaje de alubias por dios venga hierve hierve un poquito más hay que taparlo todo el rato porque si no dices que me constipo bueno esto lo tenemos ya mirad esto es nada un par de puñaditos de arroz esto no es más mirad uno y dos un poquito más un poquito más esto ahora se tiene que cocer durante 20 minutos aproximadamente tiempo más que suficiente para que las alubias se queden en su punto y ese caldito en borde lo probaré de sal de aquí a 10 minutos pero mientras bueno cuando lo vaya a probar de sal espero que ya se hayan enfriado las verduras y lo vemos todo de un tirón vale vamos a ver aquí tenemos el puerro el pimiento la pulpa de pimiento choricero los tomatitos vamos a triturarlos uy que salta que si salta en cuanto no pilla o en cuanto encuentra el hueco salta que se las pega el chali que se ha apartado rápido ¿se habéis dado cuenta? que miedo le tiene ay que miedo bueno la voy a liar os he dicho muchas veces que el que guarda haya pues he recordado que tenía morcilla bueno lo primero vamos a ponerle todo este caldo de verduras que hemos triturado que los críos no van a saber que están os he hablado más de una vez de cómo disimular las cosas para que los críos coman verduras sin que se den cuenta bueno pues este es quizás el mejor truco que hay para que los críos coman verduras sin darse ni cuenta bueno esta cuchara es la que la que tengo yo que acabo de sacar limpia para probar bueno el que guarda haya morcillita esta morcillita la vamos a poner así no la voy a cortar ya directamente o no ¿qué hago? no si la corto se me deshace y se me cae dentro de las sordias y tampoco quiero eso cada uno que se coma luego su trozo de morcilla que eso es lo que hay que hacer cada uno se come su trocito de carne tocino morcilla y demás a mí me gusta mucho la morcilla salada del tipo de burgos hay gente que no le gusta para nada esa morcilla y le gusta morcilla dulce que tenemos en la Rioja yo aquí la morcilla dulce pues no la termino de ver pero ¿qué queréis que os diga? una un potaje de aludias con sus sacramentos quizás sea uno de los alimentos más completos que tenemos a nuestro alcance ¿por qué? porque tiene absolutamente todo un trocito voy a coger un tenedor voy a coger un tenedor que si no la polia un trocito de tocinito aquí y un trocito de chorizo por allá y no le voy a poner morcilla porque no quiero por no cortarla no es por otra cosa es simplemente por no cortarla porque es que además aquí sí que quiero ponerle una guindillita dos guindillitas y tres guindillitas que es lo que yo me voy a comer con este platito oye ni que lado qué alubias con arroz y sacramentos qué fantástico plato ¿sabéis que me que me arrepiento de no haberle puesto? arrepentidos los quiere Dios siempre se ha dicho así ¿sabéis de lo que me arrepiento? de no haber hecho unos rellenos para haberse los puesto es que lo hubieran venido ¡ay! yo con estos platos mirad que las tartas y demás están ricas pues con esto yo disfruto de lo lindo soy una de las personas más felices del mundo cuando tengo una salubia delante como estas que van a desaparecer plis plas espero que las hagáis y ya me comentaréis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!